Y estoy nuevamente en el monumento a Charles Darwin a pasos de subir al Parque Nacional La Campana pero ya son las 4.20, entonces es muy tarde, cerraron a las 5. La idea de este viaje es bajar en bicicleta por este camino y llegar al centro de Olmue. Bien, vengo con compañía, nos hemos demorado varias horas en subir, de hecho hemos subido caminando y vamos a ver cuánto nos demoramos en bajar, me imagino que muy poco. Miren, estamos como a 350 metros sobre el nivel del mar, pero si alcanza a ver ahí pueden ver Olmuel, Limache. Saludos, suscríbanse, denle like y eso. Saludos, suscríbanse. Saludos, suscríbanse. Saludos, suscríbanse. Saludos, suscríbanse. Saludos, suscríbanse. Saludos a la paz de mi boca. La Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!